Bueno, Ramiro Jular. Bueno, Ramiro, durísima la carrera. Sí, mucho bien, estoy mucho más. Bueno, pero eso no impidió subirte la bici y correr hoy. Un condimento más. Para ir acomodándose a esto, muy joven. ¿Cómo te ha ido? ¿El pelotón? ¿Bien? Hay que pelar ahora. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias, gracias.